Su vecindad con Estados Unidos, Asia Baja California, un destino para miles de visitantes y turistas extranjeros, pero también la convierte en zona de guerra entre cárteles del narcotráfico. El tema de la seguridad pública está fuera de control. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública denunció el aumento del crimen en la entidad. Ocupamos el segundo lugar nacional en materia de mujeres asesinadas, ocupamos el primer lugar nacional en materia de robo de vehículos. Más de la mitad de los delitos ocurren en Tijuana, donde ya cuentan más de 2.000 asesinatos este año. Su alcaldesa pide más apoyo del gobierno federal, pues dice no tener suficientes policías, pero asegura que la ciudad no es peligrosa para los ciudadanos de bien. Aunque me critiquen, así es Tijuana, 8 de cada 10, o la mayoría de los muertos que hay en esta ciudad, pues son malandros. Sin embargo, no es extraño que inocentes resulten afectados, como sucedió en las inmediaciones del canal del río Tijuana. El conflicto en la zona de canalización es por el tema del narcomenoveo. Este jovencito de 14 años vendía gelatinas para ayudar a su familia. En septiembre lo asesinaron cuando pasaba cerca del lugar. Sabemos que hay una punta de cárteles. ¡México no es seguro! Esto preocupa también a miles de migrantes varados en esta frontera. Nos robaron acá el teléfono, bueno, luego conseguimos otro, nos volvieron a robar. Esta pareja salvadoreña y su bebé dicen haber dormido en las calles, expuestos a muchos peligros. Las autoridades locales insisten en que los turistas no son el blanco de los delincuentes, pero cada vez son más frecuentes los crímenes en zonas que antes eran consideradas blindadas. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Gracias por ver el video.